¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Celina y el día de hoy comienzan los videos que no van a llevar nada de edición porque ustedes así le quieren, así les gusta y así van a ser a sus órdenes. Mi gente, como ya vieron en el título del video, quédense a ver este video. De verdad, ustedes no se imaginan lo que yo hice. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Hay más de una sorpresa en este video, así que... Por favor, no te vayas. Y míralo, deja tu bonito like. Sobre todo, aquí te estoy dejando mis redes sociales, que es lo único que va a aparecer adicional en los videos. De ahí solamente van a ver todo lo que yo me gusta compartirles a ustedes. Así que, sin más nada, quédate a ver este video. He llegado al lugar y de verdad que... ¡Ay, chav, me metió algo! Mi gente, de verdad ya estoy aquí. Ese es el lugar, bueno, por ahí. Dios, espero no me arrepentirme. Perdóneme, abuela, perdóneme. Usted me lo va a ver hasta después. Yo sé. Todo, perdóneme. Vamos a bajarnos ya. Creo que ya pasó como que mucho tiempo esperando aquí, queriendo... No estoy nerviosa, pero sigo estando. Y yo creo que entre más tiempo pase, voy a seguir más y más nerviosa. Entonces, es así. Este video, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar una y otra vez, no va a ir editado. Va a ir tal cual como a ustedes les gusta, sin edición. Solamente unir las partes a mis redes sociales. Ya estoy en el lugar donde me voy a hacer el tatuaje y ya estoy decidida cuál me voy a estar haciendo. Y, gente, me voy a hacer este de colorcito. Me gustan los tonos que lleva súper vivos. Entonces, estoy ya decidida que voy a hacer esto en el brazo. Todo el brazo. Se ve bien. Allí va a ser como que la obra de arte. Ahí están ya listando las cositas. ¿Cuánto tiempo tiene de estar haciendo tatuajes? Mucho tiempo. Casi dos años. ¿12 años? Entonces, significa que no estoy en tan malas manos. Ok, ¿todo esta es la tinta que usan de colores? ¿Sí? Sí, sí. Igual, las agujas, todo es nuevo. ¿Las agujas, todo es nuevo y qué más? ¿Una aguja? Ah, ok. Eso es bueno. ¿Cambia? ¿O es igual? Todo viene aquí. Como que son inyecciones, ¿ve? Ajá, todo viene acá. De acá no se toca nada, incluso de la máquina. Ah, ok. Super. Bueno, entonces, para las personas que se vienen a hacer, se ocupa la aguja para una persona de ahí y se bota. ¡Se bota erguido! Ahí es donde él hace, pues, su obra de arte. Porque créanme, sí tienen bastantes artes y me gustaron mucho. Entonces, es como que me estoy poniendo en las manos de él, porque me lo he recomendado demasiado. Entonces, ay, estoy nerviosa, amiguité. No, no sé, de verdad, yo creo que me voy a arrepentir después. Si me llego a arrepentir, yo creo que me lo voy a tener que tapar con otro, o qué sé yo. Espero y no, no me arrepienta, por favor, no. Ya van a ver ustedes todo el proceso y les muestro cómo ando vestida. Es un, como un, estos se llaman mom jeans, ¿estás? Y unas chanclas normales. Y una, como sudadera, pero en realidad es una camiseta para mí. Pero bueno. Ok, quiero decirles algo muy importante que estaba viendo por allá. Ya todos esos son diplomas que él tiene. Es decir, no es solo un tatuador de, me hago tatuajes o voy a hacer tatuajes y ya. Sino que también ya tiene sus diplomas, ya está reconocido y todo. Entonces, eso da un poco más de confianza. Eso es su problema. Allá ya está, como está imprimiendo, no sé, que no se está haciendo el tatuaje que no voy a hacer. Que es el que les dije que está allá. Así que ya lo está poniendo listo. Amigos, ya tiene la página con el tatuaje. Está en la parte de abajo porque es grandote. Es súper grandita. Ay, qué bonito. Y se está poniendo como que cosito la almohada. Siento como que sí es el, como que sí es el dentista o un doctor. Ay, mamá. Todo el brazo. Todo el brazo. El del gatillo me voy a hacer. Este, ¿eh? Bien, lo que sí es. Cuéntame, yo me voy a hacer. Bien. Y desde el baño me caer. Se va a ver aquí. ¿Y se lo ponemos como de light? ¿Que sí? ¿Ajá? ¿Así lo hace? ¿Sí? ¿Ajá? ¿Ajá? Que no tenga ¿Y eso para qué es? Ese es el líquido que le padeña el expenso para poner la plantilla Es un papel electrográfico Ya está Ya estuvo Ya me voy Ya me traté Me lo voy a ver en el futuro, permítame antes de arrepentirme por favor Yo creo que ya me voy Más grande de la derecha ¿Vamos? ¿Y yo te salgo? ¿Se lo ponen? ¿Como tienes la derecha? ¿Ese sería tu color? ¿Se puede tomar rojita o rojita? ¿Y la bollita? ¿Negra? ¿Ese sería tu color? y la cuando hace un tatuaje depende la aguja depende la forma como lo hace o todo es como que va a ir delineando o son puñoncitos algunos tatuajes en este caso es un solo trazo ya hablamos de las agujas que todas las agujas que él usa son nuevas entonces esa la que va a hacer conmigo va a ser más y hay alguna descripción de lo que uno tiene que evitar cuando se hace eso no como comillas en este caso más porque es pequeñas pero en una pieza estamos hablando de unas 3 o 4 horas porque en toda grasa incluso que el coco la nicotina retrasa la situación y tarda más tiempo normalmente en 3 o 4 días ya va a estar ¿esto? eso va a estar ay mira mira ya va, te comí todo rieñito, no, todo lo que viene dejo que suena la niña, suena auxilio no tiene, ¿cómo se llama? anestesia mi madre se siente como que te vibra algo y como que te quiere puñar y no quiere, así se siente hay muchas personas que se vuelven adictos a este dolor, ¿o no? así es mamá no se siente tanto, se siente rico la verdad ese es el problema pensé que me iba a doler como que fue ya, pero no, se siente una vibración rica, no sé yo creo que la gente que le gustan los tatuajes y ya no tiene donde hacer esos tatuajes debería de usar máquinas solo sin pinta, no sé solo para cocinar solo para cocinar como que el suelo todo todo tu vía no eres pericada, se me hace grabar el avión de verdad soy marchando ah, soy marchando no se ha puesto colorados Yo creo que de los nervios ese soy va a hablar Disculpen ¿Qué haces? Hay que cambiar el color Ahí si él me puede cambiar Cuando ya está abajo te va a decir algo grande Pero no se siente nada Ya les voy a contar el motivo porque yo me fui a decir una abuelita Y gente ya terminamos y como pueden ver ustedes me quedo super bien Me encantó Algo muy importante es que si alguien tiene una duda o saber a dónde es El nombre es Evolution y Tattoo de Studio Acá está como se encuentra en Facebook Tenemos como se encuentra en Instagram Y para la cita Para la gente de Santa Ana Cualquier mujer que quieran venir a hacer tu tatuaje No está mal El estudiar a su WhatsApp Y hagan tu cita Recomendado Me encantó Lo amé así que Gente valió la pena Me encanta Me encanta Aquí tengo ya el álbum de mi compañera aquí Para la próxima tengo que elegir Ya me gustó este Vean Me estaba comentando que es bastante diferente la forma de cómo hacen los tatuajes Porque es como un delineado y esto van como con puntitos Es decir, es diferente como te lo están haciendo O sea, te están apoyando Amigos, está increíble Una rosa como árbol y el reloj Me quedó bien Jajaja Como dice Realidad Vean Wow Que chivo Voy a continuar aquí viendo esos tatuajes que ya hizo mi gente Y de igual manera Sigo con eso Ay Que pro Que pro me siento Mi gente de verdad No me dolió Se lo juro No me dolió Se siente como que en cosquillitas Y yo juraba que me iba a doler así como que Ah no, eso duele Que no sé que no sé cuánto Y no, la verdad que no No me dolió Sin embargo, si se preguntarán ¿Por qué elegí hacerme esto así? Uno Es súper pequeño Tampoco como que Me voy a querer llenar así como que De la nada El brazo Si me gustaría se ve bien Pero yo no me veo así En algún momento Que tal si uno Quiere hacérselo Pero Esto Yo me lo hice por Una cosa súper importante Es una huellita de Como una Patita Más bien huellita Como quieran llamarle De un perrito Entonces Se lo hice Por mi Chofi Aquí está la C Que es por ella Yo tuve una perrita Que creo que no conoce la historia Sin embargo pues No me gusta contarla Así que Por eso no tengo perritos Pero bueno Algún día voy a tener uno Así que Es por eso que yo me hice esto Y sobre todo Porque está súper pequeñito Y casi no se nota Y me encantó Eso fue todo Así que Espero que les haya gustado este video Recuerda dejar tu bonito like Sobre todo Suscribirte Activa la campanita de notificaciones Y mi gente Aquí sigo Aquí sigo Aquí sigo Como ustedes Deja tu bonito like